Hola a todos y bienvenidos a Económica. Económica, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y por supuesto, si quieren ustedes más información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp a este teléfono que les aparece en la pantalla de contacto, el 669-728-673, con el mensaje Quiero Información y les llegará todos los detalles de la cadena. Muchísimas gracias. España vuelve a mostrar unos datos económicos absolutamente terribles. Récord de deuda y récord de empobrecimiento. El gobierno continúa con su máquina de propaganda intentando vender a los ciudadanos una especie de entorno absolutamente magnífico en el que la gestión ha sido impecable, pero los datos son absolutamente demoledores. Piensen por un momento lo siguiente. Este gobierno ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. Ningún gobierno, ni el de Zapatero, ni el de Rajoy, ni mucho menos el de Aznar o Felipe González, tuvieron la posibilidad de gastar todo lo que deseaban sin tener que acudir a los límites fijados por las reglas fiscales de la Unión Europea. Ningún gobierno ha contado con un nivel de apoyo del Banco Central Europeo como el que ha contado el gobierno de España con la administración de Sánchez, que ha tenido al Banco Central Europeo comprando más del 100% de las emisiones netas del Estado en todo este periodo y ningún gobierno se ha encontrado además con una inyección de fondos como la de los fondos europeos Next Generation, que han supuesto de momento más de 31.000 millones y con todo eso el gobierno deja récord de pobreza. Según Eurostat, la tasa de pobreza y riesgo de exclusión fija a España en el puesto tercero detrás de países como Italia, como Portugal, como tantos otros y por supuesto muy lejos de la media de la Unión Europea. España, el tercer país en cuanto a tasa de pobreza y riesgo de exclusión de las familias, ojo, pero es que además es también el tercero en las familias que tiene personas a su cargo, etc. Esto es absolutamente brutal, un 26% de tasa de pobreza y riesgo de exclusión, ojo, pero es que un 7,7% de tasa de lo que se llama dificultades severas, lo que se llama pobreza extrema, 7,7%, también uno de los países con mayor tasa de toda la Unión Europea. Y claro, todos ustedes dirán, bueno, es que eso ya era así y el gobierno lo ha mejorado. No es cierto. En el año 2018 la economía española estaba, según Eurostat, en el puesto número 7 en cuanto a esa tasa de pobreza y exclusión. Es muy importante, por lo tanto, ver que lo que ha hecho este gobierno ha sido subir al pódium de los países con mayor tasa a nuestra economía. Se mantiene en un 26% con un 7,7% de pobreza severa. Y esto son los que dicen que todo lo están haciendo por el pueblo, por los pobres, etc. El ingreso mínimo vital ha sido uno de los mayores fracasos de la política social del gobierno. Lo vendieron como esa panacea que iba a solucionar los problemas de todo el mundo, acabar con la pobreza, etc. El ministro Escribá nos contaba que llegaba a millones de familias y que era un éxito total. Y la AIREF ha desmontado todos esos datos. Ha desmontado todos esos datos mostrando que no llega ni al 22% de las familias que lo han solicitado o que estarían dentro del espectro de petición de ese ingreso mínimo vital y que los datos que había mostrado el gobierno como éxito para vanagloriarse pues eran completos y absolutamente incorrectos. De hecho, muy inferiores, más de un 35% inferiores a lo que decía el gobierno. Mucha mayor pobreza, mucha menor renta per cápita. España, según el Banco de España, ha perdido 17 niveles en cuanto a renta per cápita. Según el propio Banco de España, estamos a niveles de 2005 en cuanto a renta per cápita comparada con el resto de los países de nuestro entorno. Estamos 17 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Menor renta per cápita, mayor nivel de pobreza comparado con los países de nuestro entorno y muchísima más deuda. Muchísima más deuda. Vuelve a subir la deuda a nivel récord en el primer trimestre. La deuda de las administraciones públicas está completamente descontrolada. Se mantiene en un 113% del PIB cuando el gobierno había acordado que se llegaría a un máximo que consideraban conservador del 111% del PIB. Todo esto, por supuesto, es, claro, comparado con un PIB que está inflado por la elevadísima inflación, porque se calcula con respecto al PIB nominal. Pero es que los datos de deuda, en términos absolutos, son absolutamente devastadores. 1,5 billones de deuda según el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea, claro. Pero es que es casi 2 billones de euros la deuda total de las administraciones públicas, porque la deuda que atesoran entre las administraciones públicas de sí mismas no se cuenta para el protocolo de déficit excesivo. Muchísima más deuda pública con ingresos récord, como no los había visto nadie nunca. Los ingresos fiscales están subiendo por ese efecto de la inflación, ya que el gobierno se niega a deflactar los impuestos a la inflación. Están subiendo masivamente los ingresos, muy por encima de lo que esperaba el gobierno. Ojo, y la deuda sube más, el déficit continúa siendo elevadísimo, la pobreza sigue siendo elevadísima, tenemos la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y hemos despilfarrado, este gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. El balance económico de este gobierno es tan atroz que es imposible defenderlo. Y lo último que podría pasar es que existiese por el mundo un gobierno que lanzase las campanas al vuelo y se vanagloriase de que la OCDE considere que nuestro país es el último en recuperar el Producto Interior Bruto de 2019, es el que más paro tiene de toda la OCDE y que encima se vanaglorien de que los datos de deuda que estima la propia OCDE no bajarán del 109,9% del PIB hasta 2024 si es que lo hacen. El próximo gobierno se va a encontrar con un agujero de tal calibre que va a costar muchos, muchos años y mucho esfuerzo solucionar las cosas. El nivel de apalancamiento y el nivel de despilfarro implementado por este gobierno no solamente no ha funcionado desde el punto de vista keynesiano, que nunca funciona, eso ya lo sabemos todos, la idea de que gastar mucho más y aumentar el déficit y multiplicar los desequilibrios fiscales del gobierno es política social, es una mentira, no ha funcionado desde el punto de vista keynesiano, pero es que no ha funcionado y nos va a dejar una herencia que va a costar muchísimos años solucionar. Muchísimas gracias, vamos a un corte y seguimos hablando. En Economics tenemos la enorme suerte de contar cada semana con un vídeo espectacular de José Ramón Riera que nos deja siempre datos absolutamente incontestables y, lo más importante, muy preocupantes para analizar nuestra economía. Me parece que, además, lo que nos va a contar hoy nos debería generar al menos un nivel de preocupación superior a lo normal. Vamos a ver el vídeo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics te traigo unos datos que estoy elaborando para hacer un análisis de quiénes son los mejores y los peores países durante la pandemia y cómo han sido gobernados por sus dirigentes, utilizando en total ocho tipos de variables. En el caso, lo que quiero contarle hoy a tus espectadores es qué ha pasado con el tema de la deuda y las implicaciones que ello está teniendo alrededor de la economía de los países europeos. Bien, los seis países que ha analizado son Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia. Y su deuda en los últimos tres años, es decir, desde el 31 de diciembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, cogiendo el periodo de la pandemia y de la guerra, ha crecido nada más y nada menos que un 21% y en valor absoluto 1,9 billones de euros. Alemania ha crecido medio billón, Francia ha crecido 575.000 millones de euros su deuda, España casi 300.000 e Italia muy cerca de los 400.000 millones. Bien, tenemos una economía en la cual, ¿cómo se ha financiado esta deuda de casi 2 billones de euros? Muy sencillo, barra libre del Banco Central Europeo. ¿Esto qué significa la barra libre del Banco Central Europeo? Muy sencillo, darle a la maquinita de imprimir a los billetes modelo Argentina, modelo Venezuela. Consecuencia de todo ello, hemos tenido y estamos teniendo todavía que pagar una inflación que llegó al 12%, que hoy está bajando y está en Europa, en la Unión Europea, en el 8,1%, que está costando muchísimo tiempo conseguir pararla, que nos va a seguir costando mucho tiempo, pero que además, como consecuencia de la mala gestión, en lugar de controlar los gastos una vez pasados los momentos difíciles, hemos tirado de impuestos, haciéndolos crecer sin parar. Deuda a tope, dándole a la máquina para financiar, a la máquina de imprimir billetes para financiar la deuda. Y la crecida de impuestos, primer resultado importante que tenemos. Tenemos, Alemania ha entrado en esta inflación. Dos trimestres continuados en caída de su PIB, una inflación del 7% y, por lo tanto, esta inflación. Consecuencia, ¿por qué ha llegado a esto? Primero, por la mala gestión. Segundo, por la deuda. Tercero, por los impuestos. Y, sin duda alguna, todo esto ha provocado una caída del consumo y una caída de las inversiones empresariales. Ojo, que cuando Alemania se resfría, el resto de Europa ya sabes lo que le pasa, ¿verdad? Que todos cogemos un gripazo de mucho cuidado. Muchas gracias y feliz programa. Imprimir dinero siempre sale muy caro. Eso del dinero barato no existe. Y vamos a hablar de todo ello en un rato con nuestro buen amigo y colaborador, Gustavo Martínez, que además de tener una visión muy clara sobre la macroeconomía, también tiene una visión muy interesante sobre los mercados. Vamos a ir a un corte de publicidad. Nos vemos después de unos mensajes esenciales y muy cortos que no pueden ustedes perder. Y nos vemos en el plasma. Muchas gracias. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Naturehouse es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. ¡Apúntate ya en tu centro Naturhouse más cercano y online a través de naturhouse.es! Naturhouse, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhouse, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhouse.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Economics. Siempre después de la publicidad, pues nos gusta echarle un vistazo a algunos gráficos interesantes que nos hacen ver la economía y los mercados de una manera diferente. Vamos a ver el primer gráfico de la semana. Esto nos muestra lo rápido que está bajando la inflación. Si veis las estimaciones para Estados Unidos, las expectativas son que la inflación se acerque a los niveles del 2% aproximadamente en el año 2024. No podemos olvidar que las subidas de tipos y la contracción monetaria han sido claves para empezar a reducir la inflación. Tampoco podemos olvidar que la inflación es acumulativa y que si no se combate la inflación rápidamente, pues los últimos datos que tenemos nos muestran que la inflación acumulada en España, por ejemplo, es de más del 14,9% desde el año 2018. Es decir, baja la inflación no significa que bajan los precios, significa que se modera el ritmo de subida de los mismos. Por eso es tan importante que los bancos centrales continúen subiendo los tipos. Pensadlo por un momento. Las subidas de tipos empezaron justo después de la invasión de Ucrania. Estas subidas de tipos han hecho que todas las materias primas en los mercados internacionales se hayan dado la vuelta y coticen todas hoy en día por debajo de los niveles a los que cotizaban antes de la invasión de Ucrania. El petróleo, el gasóleo, etcétera, hasta el trigo. Se acordarán que se hablaba de enormes problemas para tener acceso a trigo. Todas por debajo de los niveles gracias a las subidas de tipos. Los problemas de suministro y de guerra, esos continúan. Pero lo que es cierto es que las subidas de tipos y la contracción monetaria hace que sea mucho más caro financiar posiciones largas, tomar margin calls, financiar el transporte y almacenamiento de las materias primas y vamos, todo al unísono ha caído. Claro, bajar la inflación del 9% al 4% es relativamente fácil. Eso es relativamente fácil. Suben los tipos, empiezan a bajar las materias primas, todo parece bien. ¿Cuál es el problema? El problema es bajar la inflación del 4 al 2. ¿Y por qué es un problema bajar la inflación del 4 al 2? Para bajar la inflación tienen que pasar varias cosas. Primero, que se aumente los tipos de interés, está ocurriendo. Dos, que se reduzca la cantidad de dinero en el sistema, está ocurriendo. Pero también tienen los gobiernos que dejar de gastar como gastaban cuando se lanzaron en el año 2020 a aumentar masivamente sus desequilibrios. Y eso no ha ocurrido. Y eso significa mayor consumo de unidades monetarias, que significa mayor riesgo inflacionista a largo plazo. Cuando nos dicen que los gobiernos luchan contra la inflación, mucho cuidado, que son los primeros beneficiados. Vamos a ver el segundo gráfico de la semana. Este nos cuenta qué es lo que está ocurriendo con el dólar y con el oro. El dólar se ha mantenido extremadamente fuerte en todo este periodo, desde la crisis bancaria hasta el entorno del techo de deuda y el posible riesgo, etcétera, que se había generado interesantísimo. El dólar se ha mantenido muy fuerte en ese entorno. Las monedas de los mercados emergentes se han debilitado, el dólar se ha mantenido fuerte. Por lo tanto, ahí no ha habido un efecto muy importante, digamos, de percepción de riesgo. ¿Dónde se está percibiendo el riesgo de inflación persistente? Hablábamos antes que baja, pero que es acumulada, ¿verdad? Inflación persistente, riesgo de esta inflación, crecimiento económico pobre en el oro. El oro ha tenido una subida muy importante, ha corregido un poco en las dos últimas semanas, pero el oro continúa siendo una forma de reflejar ante el mundo que los gravísimos problemas monetarios que se han creado por parte de los bancos centrales continúan generando desequilibrios monetarios de los que es difícil salir. Por eso el dólar y el oro, curiosamente, se mantienen fuertes en un entorno en el que normalmente, históricamente, si lo veis aquí, se mueven en sentido contrario. Históricamente, el oro cotiza en dólares, históricamente el dólar y el oro se movían en sentido contrario. Llevamos bastante tiempo en el que se mueven más o menos en la misma tendencia. Vamos a ver el siguiente gráfico. Este siguiente gráfico es lo que comentábamos antes. Decían los populistas, las subidas de tipos de interés hacen daño a las familias, pero no bajan la inflación. Fíjate lo que han hecho las bajadas, las subidas de tipos de interés con la inflación. Este es el índice de precios de los alimentos a nivel internacional. Este es el índice de las materias primas y el índice del petróleo. Todos por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Pero ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo que bajan los precios del petróleo, bajan los precios de las materias primas y el precio de los alimentos? Y a mí mi cesta de la compra me cuesta cada vez más. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Nosotros nos hemos dedicado como locos a imprimir euros y además a masivamente aumentar los impuestos sobre los productos con la negativa del gobierno de España, por ejemplo, de deflactar los impuestos a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la cadena de los alimentos, aunque la materia prima haya bajado de precio en dólares, no ha bajado de precio tanto en euros y todavía peor. Toda la cadena está compuesta de unos impuestos que han aumentado con la inflación. Entonces, resulta que un kilo de tomates nos cuesta un 47% del precio de un kilo de tomates es impuestos cuando era un 40% antes de la guerra de Ucrania. ¿A que no es increíble? Nos están expoliando de una manera brutal, pero las materias primas corrigiendo. Obviamente, algo que ya estábamos analizando en otras semanas. Estos son nuestros tres gráficos de la semana y tengo la suerte de tener en el programa a mi querido amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien. Me voy a sentar en la mesa contigo. Gustavo, que es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y experto en bolsa. A mí me gustaría... Todas estas cosas vosotros las explicáis a los alumnos en la Universidad Francisco Marroquín y además se las explicáis de una manera más realista que lo que se escucha normalmente en la academia general o en las universidades públicas. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a dar clase en esta universidad? Bueno, pues muchas gracias Daniel por invitarme otra vez a tu programa. La suerte no es tuya, la suerte es mía por estar aquí contigo que eres un gran profesional. Yo creo que lo que mejor tiene la universidad es que da total libertad para poder explicar los mercados financieros que no son otra cosa que pura libertad. Los mercados financieros tienden a estar muchas veces regulados o hiperregulados y con bancos centrales que intentan sujetarlos de alguna manera o intentan condicionar los precios. Pero la realidad es que los mercados siempre van por delante de los bancos centrales y nosotros intentamos hacer un poco de contrapeso a lo que es la universidad pública que es al revés, que mira siempre por el Estado, por la regulación, por el banco central. Nosotros somos lo contrario, somos antikeynesianos, creemos en el libre mercado, creemos que la acción y el precio dependen de las libres decisiones y de los intercambios libres de los agentes económicos y no de un Estado que los fija, que fija precios, que todos sabemos que eso a la larga siempre es un error. Una de las cosas que todos los que nos ven tienen preocupaciones es si los mercados van a tener una gran corrección, si van a tener un gran nivel de movimiento y muchas veces en el mercado nos encontramos con mensajes que nos dicen que la bolsa cuando cae va a seguir cayendo masivamente y que vamos a tener una debacle bursátil, etc. ¿Por qué crees tú que los ciudadanos se preocupan tanto por las correcciones en vez de pensar en las correcciones como una oportunidad para comprar, que es lo que normalmente debería ser? Pues muy buena cuestión, Daniel. Es otra de las cosas que se enseña en la UCM. Bueno, porque la gente no tiene conocimientos sobre mercados financieros y cuando desconoces algo y lo ves caer, pues la propia naturaleza del ser humano te dice que eso va fatal. Sin darte cuenta que lo que está ofreciendo en un alto porcentaje de los casos son oportunidades de compra. Yo creo que si vemos caer el precio de la vivienda, pues la gente nos asusta tanto. Exacto. Es que eso es curioso, ¿verdad? Porque los ciudadanos cuando dicen, bueno, pues si va a caer el precio de la vivienda será una buena oportunidad para comprar. Y qué interesante, pues esto significa que es el momento, etc. Y sin embargo, cuando hablamos de la bolsa, los ciudadanos les entra el pánico por la volatilidad. Y yo creo que parte del problema es porque los ciudadanos, claro, cuando miran el inmobiliario no ven el precio fluctuar todos los días. Pero todos los días escuchan hoy el IBEX ha hecho no sé qué, hoy el S&P 500 ha hecho no sé cuántos. Yo creo que mucho es esa parte psicológica de no ver el precio cada día. Muchas veces yo decía que los ciudadanos, si viesen los precios del inmobiliario fluctuar todos los días se llevarían un susto mortal porque en un barrio puede haber diferencias del 20 y del 30% en transacciones dentro de una misma semana. Completamente de acuerdo. Pero es que, bueno, además también tiene un componente de déficit en cuanto a conocimientos financieros porque, Daniel, tú sabes bien, como hombre de mercado que eres, que la volatilidad es buena para el inversor de largo plazo porque aprovechas el miedo para poder comprar esa irracionalidad y convertirlo en racionalidad a largo plazo. Dicho lo cual, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices, pero además creo que el negocio inmobiliario, el real estate, es más fácil de valorar que las empresas. Con lo cual, bueno, pues si tú haces la prueba y te bajas de tu casa y preguntas al de la charcutería, al del bar, oye, ¿cuánto vale un piso de 100 metros en la castellana, al lado del Santiago Bernabéu? Y más o menos todos te van a decir un rango de precio muy parecido, te van a dar un proxy muy adecuado de lo que es el precio y el valor. Y te van a decir, pues oye, puede estar rondando entre los 500 o 600 mil euros. Sin embargo, si te bajas y les preguntas por Banco Santander cuánto vale, Apple cuánto vale o lo que sea, pues oye, eso es mucho más complicado y, bueno, hay un dicho en la valoración que mínimo tienes que dedicarle 100 horas a una empresa a la hora de, antes de ponerte a invertir en ella. Con lo cual, mucha gente de la que invierte en bolsa carece de estos conocimientos, yo diría que la gran mayoría, y eso hace que se asusten cuando los mercados bajan en vez de ponerse contentos. Los que somos profesionales de esto y los que nos dedicamos a esto, siempre que bajan los mercados despertamos. Y empieza el momento de irnos de pesca, ¿no? Los inversores normalmente, y particularmente los inversores minoritarios, son procíclicos. Compran cuando sube y venden cuando baja. Y obviamente tenemos que hacer lo contrario, o deberíamos intentar hacer lo contrario. ¿Qué recomendaciones le darías tú a cualquiera de los que nos está viendo ahora para que evite ese sesgo procíclico y que evite la actitud también un poco de rebaño muchas veces, no? Bueno, la actitud de rebaño es una actitud muy innata en el ser humano, ¿no? Pues si hay fuego, pues todo el mundo va para la misma dirección, ¿no? Lo que pasa es que los mercados hay que actuar de manera distinta. Yo siempre digo a la gente que es muy principiante que hay un truco en bolsa que casi nunca falla y es que si tú estás muy temeroso o tienes mucho miedo o empiezan a salir titulares de que el mundo se va al retrete o que esto no hay por dónde cogerlo, que las cosas se van a ir a peor, etc. Ese es el momento donde comprar. Si tú vas a darle a la tecla para comprar lo que sea, la cantidad de acciones o importe que sea, y tú tienes miedo, ese es el momento de comprar. Y por el contrario, si tú estás excesivamente tranquilo, eufórico, con tu posición y sin un análisis fundamental detrás, ese es el momento de vender. Y eso normalmente suele dar resultados. Hay un truco que funciona muy bien. Cuando viene un familiar cercano o lo que sea que jamás te ha preguntado sobre mercados y te dice, oye, ahora es buen momento para comprar, es probablemente que estás cerca de un pico. Y cuando esas mismas personas vienen y te dicen, oye, esto va a ser peor que en cualquier otro momento. Es momento de vender, perdón, al revés, es momento de comprar, de tomar esa oportunidad. Lo curioso es, hay una cosa que está ocurriendo y que hace que los ciudadanos hablen mucho más de incertidumbre y de riesgo que en otros periodos en los que había mucha más incertidumbre y muchísimo más riesgo. Que es que ven la economía, su día a día, su vida, y ven los mercados y dicen, esto no concuerda. No concuerda, ¿no? El otro día me decía a mí una persona saliendo del AVE, me decía, ¿por qué suben los mercados a máximos históricos si yo veo que la economía va cada vez peor, estamos cada vez peor y esto es un desastre y no sé qué y no sé cuántos y cada vez estamos más endeudados? ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos la diferencia entre lo que percibe cada uno y lo que los mercados ya están descontando? Bueno, acabas de decirlo tú, Daniel, y lo que los mercados ya están descontando. O sea, es que el mercado, los precios se forman por expectativas y cuando la economía real va mal, el mercado lo que está viendo es cuándo va a empezar a ir bien. Y de hecho es que las valoraciones se hacen a lo que se denomina múltiplos, es decir, tú tratas de actualizar las ventas futuras al presente. ¿Y qué pasa? Que como bien has dicho antes, la economía es procíclica y son cíclicos. Entonces el mercado está viendo la recuperación y cuando la economía real ve el pesimismo, los mercados empiezan a descontar el optimismo. Y viceversa, cuando las cosas van muy bien, el mercado tiende a ser más objetivo e intentar reducir los múltiplos. Eso es muy común en los mercados, por lo mismo que hemos dicho aquí, porque los precios se forman por expectativas. Y sabemos que si estamos ahora mismo en un hoyo, pues eso es algo que dura poco tiempo. Además, los ciclos económicos, sobre todo cuando estamos en crisis de liquidez, no duran más allá de un año y medio o dos años. Los mercados ya están empezando a descontar la recuperación y dicen, pues ahora vamos a comprar, teniendo en cuenta que el precio de mañana va a ser mayor. Y la gente, cuando escucha a expertos como tú y otros hablar de los mercados, piensa, bueno, pero es que esto no tiene ningún sentido. Pero sí lo tiene. Y la razón por la que lo tiene es que la gente no entiende que si el precio reflejase exactamente lo que todo el mundo percibe, no habría movimiento de precio. No habría ninguno. No habría. No subiría, no bajaría, no pasaría nada. Y que el mercado, hay otra cosa que a mí me encanta, cuando la gente dice, está el mercado tomado por vendedores. Todos los días, todo el mundo, todo el que vende, hay alguien comprando. Yo creo que es el no entender lo que es un mercado. Un mercado son millones y millones de operadores con diferentes tiempos y con diferentes percepciones de valor y de oportunidad que están interactuando cada uno. Los productores de petróleo, cuando sube el precio del petróleo, le echan la culpa a los especuladores. Y los productores de petróleo, cuando baja el precio del petróleo, también le echan la culpa a los especuladores. Bueno, eso también lo hace nuestro gobierno, ¿no? Pero es muy interesante lo que has dicho. No es otra cosa que la hipótesis eficiente del mercado. Que si tú descuentas toda la información, es imposible que los precios se den lugar a ineficiencias. Con lo cual no habría posibilidad de arbitraje a futuro o posibilidad de hallar valor. Bueno, pues sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que, claro, esto si no estás metido en el mundo de los mercados y sabes algo de teoría monetaria o sabes algo de economía, es difícil, no es fácilmente intuición. O sea, no es algo que responda a la intuición, ¿no? Claro. Y luego hay otro factor que yo creo que es muy importante. Es que la gente dice, bueno, si la economía no va bien, porque empiezan a subir los mercados, también empiezan a descontar un cambio de ciclo en política monetaria. Ahora mismo estamos viendo las subidas de tipos, pero los mercados están descontando las bajadas futuras. Ahora mismo estamos viviendo la contracción monetaria, pero los mercados están diciendo, bueno, vamos a empezar a analizar dónde empezaría otra vez los bancos centrales a cambiar su posición. ¿Dónde estamos, desde tu punto, desde tu forma de pensar, dónde estamos en esa parte del ciclo monetario, en cuanto a subidas de tipos y en cuanto a inyecciones de liquidez? Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Si eres capaz de resolver esa pregunta, entonces vas a tener éxito la inversión en un 60% o 70%, porque vas a saber en qué sector tienes que invertir, ¿no? Y es la que hay que preguntarse. Yo creo que seguimos en la época de expansión y auge, que no hemos salido nunca de ella. Sí. No ha habido impaciencia por la liquidez, ni siquiera ha habido lucha por la liquidez. Por eso ha pasado lo que ha pasado y que mucha gente ha errado, ¿no? Y es que hemos visto curvas de tipos invertidas, que en el pasado nos han dado información de que después de eso venía una grave recesión y no era otra cosa que la Reserva Federal se invertía porque a corto plazo suben los tipos de interés para sujetar una inflación, pero luego a largo plazo los tienes que rebajar porque has roto algo, ¿no? Claro. Eso puede ser que no esté sucediendo porque simplemente esta inversión de curva de tipos está respondiendo a un proceso primero inflacionario y después desinflacionario, ¿no? Entonces, yo donde creo que estamos, Daniel, ahora mismo es que seguimos dentro de una... Bueno, no hay más que ver los índices. Es que no hay... Los índices están caros. O sea, está cotizando Europa en máximos históricos, que eso no significa que esté caro que esté cotizando en máximos históricos, pero los múltiplos yo creo que están un poco exagerados. Y el Standard & Poor's 500, que yo soy defensor aquí en tu programa, además, de que si vamos a estos niveles de 4.300, 4.400 ya, pues sigo pensando que a estos niveles, oye, yo no me metería o no metería los ahorros de mi abuela o de mi familia, ¿no? Yo pienso que para hallar valor tienes que comprar algo más barato. ¿Eso por qué? Porque hay muchísima liquidez en el mercado todavía. Claro, claro. Hasta que no drenes esa liquidez no vamos a cambiar el ciclo. Hablábamos de expansión, expansión de múltiplos, para los que nos estáis viendo, es cuando compramos una acción, ¿de acuerdo? Normalmente cotiza a un precio sobre beneficios, imaginaos, pues de 15 o de 17 veces, y unos meses después cotiza a 19. Los beneficios no han subido, no ha habido un cambio macroeconómico, el mercado está pagando más por los beneficios de esa compañía. Y hemos visto una fuerte expansión de múltiplos, sobre todo en Estados Unidos, pero a mí hay una cosa que me parece súper interesante. Casi el 100% de la rentabilidad que ha generado la bolsa norteamericana, el de S&P 500, la generan ahora cinco valores. Y, además, cada vez, yo creo que se está generando más disparidad entre los valores muy, muy grandes, las grandes tecnológicas, y el resto, en todos lados. Claro, en Europa no hay tecnológicas, por lo tanto no se dan esas disparidades. Pero, ¿cómo ves tú esa situación? Y, claro, me decían, cuando vino la corrección, me decían, bueno, es que vamos a ver una recuperación, pero no la van a liderar las tecnológicas. ¿No puede ser? Si pesan prácticamente el 30% del índice. Bueno, yo tengo mi criterio personal. Yo estoy detectando que esto se está utilizando mucho de excusas, sobre todo por la parte de los bajistas. Claro. Llevan tiempo con el sensacionalismo de que el mercado se va, bueno, pues al garete, que hay que estar fuera, que está el liquidez. Y luego, claro, pues intentar justificar. Bueno, no es que el S&P 500 se ha tirado siete o ocho empresas, o lo que has dicho tú, cinco, tecnológicas. No, bueno, ya, pero es que esas empresas pesan un 20, un 25% sobre el S&P 500, pero es que sobre nuestras vidas pesan un 50%. Eso es verdad. Y eso es lo que yo creo que, donde tiene que estar el foco, es que yo me levanto por la mañana y lo primero que cojo es un iPhone, ¿no? Para ver las cotizaciones, etc. Si necesito hacer un pedido, pues llamo a Amazon, bueno, pongo la tele Netflix, enciendo el ordenador cuando llega a la oficina Microsoft y Google. Oye, es que si me quitas esas empresas, me devuelves a la edad de piedra. Con lo cual, es normal que si los mercados recuperan, lo primero que recuperen es ser las empresas con las que nosotros convivimos diariamente, ¿no? Qué buen punto ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso no lo entiende la gente, ¿eh? La gente... No quieren entenderlo. Es verdad, ¿eh? Es que es un punto muy bueno porque, claro, dices, sí, pesan el 25% de los S&P 500, pero son casi... Bueno, el 50% en algunos casos es mucho más de nuestra vida, ¿no? A propósito, que el que diga que el mercado no está funcionando porque lo justifica todos cinco valores, la subida de los otros 495 ha sido muy potente también, ojo, ¿eh? O sea, una cosa es que lo lideren, ¿no? Y otra cosa... Daniel, perdona que te interrumpa, es que además es que se va a ajustar, o sea, yo creo que se van a estrechar esas divergencias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que al S&P 500 le queda, en mi opinión, cierto recorrido. Yo por eso, cuando nos dicen, que es algo muy repetido, lo escucharon ustedes mucho esto en las televisiones, etcétera, Europa está más barata, etcétera, yo siempre digo, ¿no? Ustedes calculen los múltiplos por sector, es decir, tecnológicas europeas con tecnológicas norteamericanas, bancos europeos con bancos norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, además, cuando les estén hablando de múltiplos, piensen, introduzcan también la variable recompra de acciones, la recompra de acciones es brutal. Se decía que este año se iban a acabar las recompras de acciones, están de nuevo en récord. ¿Cómo ves tú ese tema? Yo siempre he visto bien las recompraciones, creo que también es un argumento que han utilizado muchos bajistas para justificar que el mercado no caía, bueno, pero al final es que justificar eso es como hacerse trampas a solitario, que si los CEOs y los management de las mejores compañías del mundo están recomprando sus propias acciones, que no es otra cosa que retirar, devolver el dinero a los accionistas, es porque confían mucho en su proyecto, no van a empobrecerse para levantar el mercado a corto plazo, salvo algunos casos de alguna estafa. Y tampoco lo harían, y tampoco lo harían. El argumento de que la recompra de acciones aumenta artificialmente la valoración no es correcto. No es correcto. No es correcto. Es mentira. Porque, por ejemplo, no sé si lo saben ustedes, pero empresas que recompraban una masiva cantidad de acciones en Ron y WorldCom, ¿no? Y quebraron igual, ¿no? No, no, hombre, yo creo que tú lo has dicho, en la decisión de inversión de una empresa, tú tienes inversión orgánica, inversión inorgánica, cambio de estrategia, lo que tú quieras, y recomprar tus acciones. Y si no tienes mejores oportunidades, además de lo que ya inviertes para invertir tu caja excedentaria, oye, recomprar acciones es lo mejor. Es que tú fíjate, Daniel, que tú en tu balance, en tu posición en la activa, en tu posición de caja, te encuentras con X millones de euros o lo que sea a final de año y el CEO dice, bueno, ¿y qué hago yo con este dinero? Bueno, pues si yo no veo una alternativa de inversión por lo que sea, bueno, pues lo que voy a hacer es retirar acciones del mercado. Así voy a tener que repartir los beneficios futuros entre menos accionistas, con lo cual estás premiando mucho más al que ha confiado en ti y sobre todo tú que sabes perfectamente qué mejor manera que recomprar acciones, qué mayor confianza puede dar sobre un CEO que confía en su propia empresa y que sabe que eso va a seguir generando flujos de caja, ¿no? Porque si no, lo que haría es la operación contraria. En vez de recomprar, ampliar capital. Claro. Es una cuestión de, vamos, yo cuando una empresa de recompraciones aplaudo con las orejas al margen de cuál estemos, en qué parte del ciclo económico estamos, si estamos arriba o no, en la parte de auge o no. Eso lo decía Warren Buffett también, ¿no? Que una empresa que dónde, qué mejor sitio para invertir que en su propia empresa. Y mucha gente lo ve como, de hecho, se utiliza de manera populista, ¿no? Y lo han utilizado hasta a nivel político. Joe Biden quería eliminar esas recompras. Pero al final lo que no se da cuenta el populismo es que cuando se están recomprando esas acciones es muchísimo mejor, en mi opinión, que pagar dividendos, aunque pagáis dividendos también. Y segundo, es que la inmensa mayoría de esas recompras de acciones es para remunerar a los trabajadores. Es que los trabajadores están recibiendo acciones que luego se revalorizan y, por lo tanto, tienen una remuneración superior a lo que sería la salarial, ¿verdad? Tú fíjate, Daniel, que recomprar acciones es lo contrario de lo que hace el Estado. Eso es. Lo que hace es endeudarse a Mansalva y lo que hace un CEO o una empresa cuando recompran acciones es devolver la financiación cuanto antes mejor porque no quiere tener ningún tipo de compromiso con nadie porque sabe perfectamente que es independiente. Es decir, aumenta sus recursos propios. Eso es. Y eso, claro, Biden cuando llega y te impone un impuesto de un 1%, como ha querido hacer, pues es una canallada. no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido y esto va a ir a peor porque encima todo para generar un déficit de un trillón, billón europeo para nuestros televidentes, más de un billón europeo de dólares de déficit. De déficit, no de deuda, de déficit anual. Hablando del Estado y de los Estados, una de las cosas que hacen que la gente le tenga prevención a invertir en bolsa es, claro, es que se está disparando la deuda y sin embargo te dicen, bueno, pero vemos ahí que se hacen filas para comprar bonos del Estado en el Banco de España. Primero, por favor, a todos los que nos estén viendo, no me vayan ustedes a hacer fila para comprar bonos. Hay una cosa que se llama teléfono, internet, no hace falta, ¿no? Pero es curioso que cuanto más se endeudan los Estados, es decir, cuanto más aumentan sus desequilibrios, los ciudadanos no parecen percibir el riesgo y sin embargo en empresas que están cada vez más fuertes y que tienen mayor caja y mejor generación de márgenes perciben que hay mucho riesgo y mucha volatilidad. Ya, es que esto es completamente, no tiene ningún sentido, es completamente lo contrario de lo que hay que hacer. Pero bueno, eso es, bueno, en el fondo yo creo que eso nos viene bien a los que tenemos nuestra misma manera de pensar, Daniel, porque nos permite obtener más rentabilidad. Claro. Pero, hombre, ¿cómo te vas a ir tú a financiar? Primero, desde el punto de vista moral, estás financiando a un Estado que te está robando. o sea, en el caso de España si tú te compras una letra de tesoro al 3%, luego te lo quita por otro lado vía impuestos. O sea, estás promoviendo que eso suceda. Pero el segundo punto es no percibir un riesgo que además está intervenido por los bancos centrales. Cierto. Y que no sabes porque si tú supieras si una persona se para analizar como lo hace una compañía, una empresa y dice esto tiene tanta deuda, este CEO no me gusta porque creo que sale de fiesta o lo que sea y dice bueno, a ver qué hace España. Bueno, España tiene una deuda en máximos históricos 1,5 billones y sigue subiendo. Tiene un sistema de seguridad social completamente quebrado y que ha multiplicado por cuatro. Tiene un déficit estructural que no puede corregir de ninguna manera. Una de las mayores tasas de paro por no decir la más alta del mundo ¿Cómo voy a invertir yo y encima se invierto a exigir esa poca rentabilidad? Claro. Una cosa que no tiene ningún sentido que está quebrada que más tarde o más temprano va a tener que dar un... Claro. Claro, es que si lo piensas desde el mismo punto de vista que de riesgo versus rentabilidad dices vamos a ver cualquiera de estas tecnológicas de las que hablábamos pero cualquier de las grandes empresas que cotizan en el S&P 500 o en el Stock 600 dices en cuanto a riesgo y rentabilidad si usted realmente considera que un bono a 10 años de un país que tiene una deuda del 113% del Producto Interior Bruto y en realidad o pasivos de más del 140 si usted considera que eso es rentable y una buena inversión no puede considerar que no es rentable y una buena inversión empresas que generan una rentabilidad sobre su coste de capital de 3-4 puntos superiores generan caja no generan deuda están muy poco endeudadas y tienen mucho mayor crecimiento pero además Daniel con un matiz más y es que si tú has invertido en la empresa la empresa tienes margen de maniobra para protegerte contra la inflación pero es que como te metas a 10 años a un bono al 3% con un país quebrado y tú sabes que los países y los estados necesitan generar más inflación para poder sobrevivir es que tu capital en términos reales te vas a ir descapitalizando te vas a ir empobreciendo con lo cual desde el punto de vista financiero no tiene ningún sentido claro es que eso es lo que vivimos en el año 2018 al 2021 que un montón de gente compraba bonos con rentabilidad negativa señores es que nos parece que nos hemos olvidado rentabilidad negativa y claro después vino la debacle de los bonos del año 2022 con la inflación la inflación es muy importante y lo que tú dices en bolsa una compañía que tenga una posición de liderazgo fuerte etcétera se puede proteger contra la inflación ¿no? ahora mismo en este entorno se dice mucho que la liquidez es muy elevada pero que los inversores están muy negativos ¿crees que eso ha cambiado en los últimos en los últimos meses? bueno yo creo que ahora hay más optimismo y de hecho los indicadores lo dicen tienes el indicador del miedo que está en zona de avaricia bueno pues los índices han ido a máximos por algo yo creo que el mercado ha reaccionado tarde en mi opinión pero ha reaccionado se ha dado cuenta del farol de los bancos centrales saben perfectamente que no pueden mantener tasas de interés muy altas mucho tiempo y han empezado a descontar bajadas de tipos de interés esto es bueno a mí no me gusta porque encareces todo yo soy al contrario ahora empieza mi tristeza cuando todo el mundo estaba triste yo estaba contento eso es bueno pues lo que va a generar serán nuevas oportunidades al final mis queridos amigos de Economics cuando decidimos invertir tenemos que pensar en un ser vivo a largo plazo tenemos que pensar que nuestra carrera nuestra cartera todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de inversión tiene que aprovechar esos momentos para invertir con sentido para invertir de manera prudente pero teniendo sabiendo que invertir a largo plazo no es comprar una cosa comprar una lista de cosas cerrar los ojos y esperar que todo suba sino que es seguir el mercado y buscar las oportunidades a medida que aparecen muchas gracias a todos y sigan defendiendo la libertad nos vemos la semana que viene nos vemos las otras yas It's a gestión a la vientre las las la las 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 las